Me encanta Francia. Carril bici asfaltado. Camino de los coches de tierra. Es como el mundo al revés. Bueno, me está encantando el sur de Francia. Súper bonito, pero muy hot. Hace muchísimo calor. Igual debería ir con una de esas. Sería más fácil todo. Pero bueno, soy así de masoca. Bueno, voy a seguir porque tengo una buena noticia. No sé si os estáis fijando en el viento. Viento a favor. ¡Buenos días! Bueno, día 8. Hay que levantarse que hoy estoy remoloneando mucho. Bueno, son las 6 y cuarto. Ya voy en cuartora más tarde de lo que debería. Pero bueno, mirad dónde he dormido hoy. He dormido aquí en un bosquecito que había. Pero no se ve. Pero ahí hay una casa al fondo. Que me puse aquí y no la vi. Y luego encendieron las luces y había un perro que estaba todo el rato ladrándome. Pero bueno, se cayó rápido. Y nada, voy a desmontar todo muy, muy, muy rápido. Desayuno y me voy. Que si no, luego va a hacer un calor tremendo y no me apetece. Son las 7 menos cuarto. En media hora he recogido todo. Y ahora voy a volver a la carretera. Que ayer me metí por aquí. Para esconderme un poco. Y creo que es una de las grandes ventajas de llevar tan pocas cosas. Y es que tardo muy poco en empaquetar, en sacar. Bueno, me consume poco tiempo. Y ahora el plan. Voy dirección Mónaco. Pero a la altura de Niza más o menos. Un poquito antes o después. Ya veremos. Voy a parar en la playa. Voy a pasar el día en la playa. Y después de eso ya entraré a Mónaco. Y después de Mónaco. No sé si llegaré a Italia. Pero me quedaré cerca. Y buscaré otro sitio donde dormir. ¡Allá vamos! Qué bonito es el sur de Francia. De verdad. Y mirad. Siempre con carriles y bicis. Eso está genial. Lo que pasa es que me he metido por aquí. Y ahora pues voy mal. Pero bueno. Mirad qué bonito. Bueno, aquí en Francia me estoy encontrando. Edificios rarísimos y todo muy raro. Pero lo que no encuentro son fuentes. Es impresionante. Ninguna fuente en todo el pueblo. A ver si siguiendo por ahí encuentro alguna. Bueno, dirección Mónaco. He decidido ir por el interior. En vez de ir por la costa. Que era más largo. Pero sin casi desmivel. Aquí estoy subiendo a un puerto de montaña. Que tiene unas pistas increíbles. Pero bueno, merece la pena. Porque es una zona más tranquila. No hay tráfico. Y por aquí voy más. Con más esfuerzo. Pero más tranquilo y más cómodo. Bueno, estoy en Canes. He vuelto a la costa. Y nada. Estoy cerca de Niza. Y por tanto cerca de Mónaco. Me quiero dar un bañito. Lo que pasa que es pronto. Son las nueve y media de la mañana. Y mirad ya la cantidad de gente que hay en la playa. Madre mía. Pero es que el agua está para bebérsela. Está súper transparente. Súper bien. Pero es pronto para parar. Luego va a hacer más calor. Así que voy a continuar un poquito más. Y me voy a encontrar un sitio con una sombrita y a bañarme. Bueno, pues estoy en Niza. Y acabo de pasar por el supermercado. Y mirad que he comprado. Una barrita de pan. Unos helados. Que me voy a comer ya de ya. Esto para merendar con el pan. Y esto es una novedad. ¡Tan-tan! Un pollo con patatas. Bueno, y un poquito de zumo de naranja. Me ha costado todo en total. 8,34. Bueno, hoy me voy a pasar del presupuesto. Pero es que en Francia es muy difícil gastar 10 euros diarios. Y luego tengo aquí mi playita. Que no tiene arena. Lo único que me falta es una ducha. Y tengo una fuente ahí detrás. Que luego os enseñaré que es una auténtica pasada. ¡Oh, hay duchas ahí! Pues nada. Aquí voy a estar toda la tarde. 5 o 6 horas descansando. Bañándome y disfrutando del día. La fuente inteligente. Mirad que pasada. De fuente. Esto es agua con gas. Que lo he probado antes y es agua con gas. Y esto es agua normal. Pones aquí el dedo y te sale agua súper fría. ¡Wow! Está súper bien. Y... Madre mía. Esto es una pasada. Lo voy a llenar a tope. Mira, esto se va a poner agua con gas. Ahí. Esto mira, agua con gas. No me gusta nada. Y ala. Pues agua fresquita. Bueno, pues aquí están echando un torneo de voleibol. Me voy a quedar un rato aquí a verlo porque... La verdad es que juegan bastante bien, ¿eh? Mira. ¡Boom! ¡Oh, buenísima! A ver esta gente. Por aquí paso yo. Bueno, esta es una pasada aniza, ¿eh? Es muy bonito. Me ha gustado bastante. Y... Y nada. Me voy a dirección Mónaco sin parar. Se ha anulado. Así que tengo que aprovechar que no me da el sol. He entrado a Mónaco y ni me he enterado porque no he visto el cartel de bienvenido a Mónaco. Pero... Estoy a Mónaco. Es así. Porque mirar aquel yate de ahí del fondo. ¡Fua! Eso vale una pasta. Vale. Y nada. Pues a ver si veo el típico cartel de Mónaco. Mira, hay una bandera. Y me puedo hacer una foto. Porque para entrar no lo he visto. A ver si para salir veo alguna. Estoy en Mónaco, el tercer país de esta vuelta a Europa. Y la verdad que mucho postureo, mucho cochecito. Pero unas cuestas que flipas. Pero yo voy a seguir camino porque esta ciudad no tiene nada para mí. Bueno, estoy a punto de pasar la frontera de Francia con Italia. Sería el cuarto país. Y bueno, vamos a ver. No creo que me paren y que me digan nada. Pero uno nunca sabe. Siempre están los militares con las armas. Lo que me quiero hacer es una foto con la bandera de Italia. Con la de esto de Italia, tío. Bueno, noveno día ya. Estoy en Italia. Cambio el Mercivo Q por el Gracchi Mille. Y es bastante pronto. Hoy sí que me ha adrucado mogollón. Pero es que después hace mucho calor. Y a ver si antes de las 12 llego a donde quiero llegar. Y hoy, nada, etapa llana, al lado del mar, todo el rato. Aquí tengo un carril bici buenísimo. Bueno, ahí hay un túnel que no he puesto la luz, pero creo que tiene. Y nada, la idea de hoy es sencilla. Hacer 120 kilómetros en llanito o 140 sin mucho ajetreo. Porque mañana viene la montaña. Mañana tengo un puertarraco que lo flipas. Así que vamos a ver. Allá vamos. Bueno, aquí me he encontrado un buen trupete. Donde ir más cómodo. Así que voy a aprovecharlo a ver hasta dónde van. Y que me lleven. Bueno, pues aquí sigo. Ahora se han puesto enfilados por la carretera. Pero bueno, creo que aguanto. Y a ver hasta dónde puedo llegar con esta gente. Porque la verdad que, fíjate. A 35 por hora sin esfuerzo. Venga, a ver hasta dónde me pueden llevar. Bueno, pues aquí sigo con el trupete. Llevamos como 20 kilómetros o más. Y mirad qué bonito. Es que me parece una pasada. Ahora ya es el sur de Italia, pero súper bonito. En fin. Bueno, aquí sigo. Bueno, acaban de girar aquí a la izquierda. Estoy en una ciudad que se llama Imperia. Y nada, dirección Génova. Que en Génova ya me alejaré de la costa. Me alejaré del mar. Entonces hoy voy a aprovechar para quedarme cerca de Génova. Bañarme otra vez en la playa. Descansar. Y mañana por la mañana tempranito. A subirme el puertarraco. Que tengo por delante. Y ya me meto en el interior de Italia. Ya no veré el mar hasta 20 o una semana aproximadamente. Bueno, pues hasta aquí este tercer capítulo de la Vuelta a Europa en Bicicleta. En el próximo capítulo nos esperan muchas más aventuras. Encuentro la fuente definitiva. Y encuentro un sitio muy malo para dormir. Que os cuento en el próximo capítulo.